Hola aficiados de Las Chivas. Última hora. Acabas de confirmar. Chicarito rompe el silencio sobre Carlos Vela. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Las Chivas. Vamos a lo que realmente importa. El legendario goleador mexicano fue contactado sobre el posible regreso de Carlos Vela a Chivas y su respuesta fue absolutamente impactante. Con una mezcla de emoción y determinación, Chicarito hizo una memorable promesa a la ferviente afición del rebano de cara al clausura 2024. En medio de preocupaciones por su propia lesión de rodilla y su reaparición con Chivas, Chicarito dejó en claro que está listo para enfrentar cualquier desafío para presentarse. En una mezcla de nostalgia y optimismo, Chicarito destacó la excepcional calidad de Carlos Vela, expresando su admiración y respeto por el jugador. Al reconocer la posible importancia de Vela para Chivas, Chicarito enfatizó la necesidad de hacer el máximo esfuerzo por parte de todos los involucrados. Sus palabras resonaron como un llamado a la unidad y al compromiso con el club. Pese a la incertidumbre que rodea el posible traspaso de Vela, Chicarito dejó claro que su apoyo a Chivas es inquebrantable. Aunque la oportunidad de traer a Vela al club no se materializa, Chicarito reafirmó su determinación de hacer lo mejor que pueda con el equipo. Su dedicación y pasión por el fútbol mexicano resuena en cada palabra, inspirando tanto a los aficionados como a sus compañeros. ¿Los fanáticos creen que Carlos Vela es un gran contrato? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo en los comentarios y hablemos de este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas. Dale like al vídeo para fortalecer el canal.